Dale una bienvenida, dale una bienvenida 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 ¡Vamos a ver, hermanos! ¡Nos vamos a abrazar todos así, juntos como hermanos! ¡Abrácese! ¡Vamos a ver! ¡Eso! Y ahí donde estás parado ¡Viva que estás parado! ¡Dale un abrazo fuerte! ¡Dale un abrazo fuerte! ¡Eso! ¡Viva que estás parado! 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 ¡No! ¡Viva que estás parado! ¡Viva que estás parado! Dile Jesús te ama Dale un abrazo fuerte Si el Señor te ha bendecido Dale paz Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que no esté preparado Con él no va para arriba Y el que no esté preparado Con él no va para arriba De arriba, de arriba De arriba, de arriba Subiendo, subiendo, subiendo Bajando, de arriba, de arriba Y el que no esté preparado Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Mi alma volará Mi alma volará Con él no va para arriba Con él no va para arriba Con él no va para arriba Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Para arriba Fíjense que desde aquí arriba, desde aquí arriba se ve todo Y hay un hermano aquí que le hace bien bonito Pásen hermanos, pasen aquí en frente Llevan un aplauso a los hermanos Gloria a Dios Ellos nos van a guiar Vamos a estar aquí, amén Lo vamos a hacer así primero con base Para arriba, para arriba, para arriba No para abajo Ahora la condición es que el hermano que no lo haga va a pasar al frente con ellos ¿Qué les parece? Así que lo tienen que hacer todos Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no para abajo Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo 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 y no para abajo ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Un aplauso para los hermanos! ¡Un aplauso! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¿Quieren seguirle cantando a una señora? ¡Amén! ¡Que vive! ¡Listo! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Victoria! ¡A nuestra Madre Santísima! ¡Nuestra! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado de Jesús! ¡Esa hora acudí este mes ahora! ¡Soy feliz! ¡Porque estoy listo como la Pittsburgh! ¡Vlene seguirle! No van a inculpar, hermanos, pero ustedes lo hacen bonito Páselos, traes Déjame un aplauso a los hermanos, es que no sean bonitos ¿En serio? ¿De qué comunidad son? ¿De qué comunidad son? De comunidad Divino Niño Jesús Un aplauso Un aplauso para la comunidad Divino Niño Jesús Gloria a Dios Lo vamos a hacer primero Así Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora Porque el casco ha tomado mi vida y no la quiere soltar Ahora, ahora yo quiero hacer un pase Cuando diga estaba yo muy triste Ustedes van a decir, más ahora soy feliz, pero que soy Vamos a ver, vamos a hacer una prueba Porque el casco ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque el casco ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque el casco ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz Porque el casco ha tomado mi vida y no la quiere soltar Si en verdad eres salvo, digame Amén 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 Cada vez lo oigo menos Si en verdad eres salvo, digame Amén Si en verdad eres salvo, digame Amén Si en verdad eres salvo, digame Amén Esa dinámica es bonita Esa dinámica es bonita Primero vamos a decir Si en verdad eres salvo, digame Amén Después Gloria a Dios Después Di María Vamos a decir María Después vamos a decirlo Aplaudir Y después con los pies Amén Si en verdad eres salvo, digame Amén Si en verdad eres salvo, digame Amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, digame Amén Si en verdad eres salvo, gloria a Dios 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 Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, gloria a Dios 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 Si en verdad eres algo aplaudir Si en verdad eres algo que estoy vivo a confiar Si en verdad eres algo aplaudir Si en verdad eres algo con los que Si en verdad eres algo con los que Siempre va a regresar la boca estúpida con tu vida Siempre va a regresar como no es bien Bien, ahora tiene lo bueno Vamos a hacerlo con los cinco seguidos Así que vamos a hacer un repaso Primero era, amén Después, gloria a Dios Después, María Aplaudí y con los pies Vamos a hacerlo todos Todos, todos Vamos a hacerlo Si en verdad eres algo con los cinco Amén Gloria a Dios María Pero tenemos que hacerlo todos, no solo ellos Vamos allá, todos Si en verdad eres algo con los cinco Con los cinco Amén Gloria a Dios María Por ahí vamos Vamos mejorando Ahora lo puedo hacer sin la ayuda de los voces Quiero oírlo con ustedes Vamos allá Si en verdad eres algo con los cinco Si en verdad eres algo con los cinco Amén Si en verdad eres algo con los cinco Amén Gloria a Dios Ahora lo vamos a hacerlo con los cinco Eso, gloria a Dios Ahora se pone mejor Ahora lo vamos a hacer al revés Al revés Si en verdad eres algo al revés Amén María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. María pasa, cuando se conforma, se va la tristeza, tiene la alegría. María está pasando por aquí. María pasa, cuando se conforma, se va la tristeza, tiene la alegría. María está pasando por aquí. 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 María ¡Suscríbete! 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 Con María yo iré Con María tu irá Yo ganaré Tú ganarás Nosotros ganaremos Siempre ganaremos La batalla Cuéntanos un abrazo a la comunidad Divino niño Jesús ¿Qué otra comunidad tenemos? La comunidad Virgen de Lourdes ¿Dónde está presente?